¡Hola Padre Josecito! Fíjese que hoy fui a misa y el padre dijo que se celebraba la Cátedra de San Pedro, pero no entendí bien de qué se trataba. ¿Me puede explicar por favor? Sí, ándele, por favor. Con todo gusto, gatito. La palabra cátedra es una palabra en latín que significa silla, asiento o trono, y de ella se deriva la palabra catedral, que es el lugar donde cada obispo tiene su silla desde donde enseña y predica. Desde donde enseña y predica, o sea, donde tiene su sede, ¿verdad? Sí, de hecho la palabra sede, que significa asiento o sitial, es un sinónimo, y por eso se dice que la catedral es donde el obispo tiene su sede. ¡Ah! Y por eso se dice que la santa sede es la sede del obispo de Roma que es el Papa, ¿verdad? ¡Correcto! ¡Yupi! Para recordar que Cristo confió a San Pedro, el jefe de los apóstoles, guiar y confirmar a la iglesia en la fe, se instauró la fiesta de la Cátedra de San Pedro. O sea que esta fiesta no se dedica a una silla, sino más bien a la importancia y a la necesidad de que el sucesor de San Pedro, o sea, el Papa, continúe guiando, enseñando y manteniendo la unidad en la iglesia. ¡Exacto! A eso se le llama el Ministerium Petrinum, o sea, el Ministerio de San Pedro. Eso me parece muy bonito porque, si decimos que nuestra iglesia es católica y apostólica, eso significa que es universal, pero es fiel a las enseñanzas de Pedro y de los apóstoles, ¿verdad? Así es. Oiga, padrecito, ¿y la silla o cátedra que usó San Pedro se conserva? La verdad, no. De hecho, él nunca tuvo un lugar fijo para enseñar. Sin embargo, su enseñanza y guía, su cátedra, nunca faltó. O sea, quedaba cátedra sin cátedra. Eso sí que es muy interesante. Así es. Pero fíjate que un artista italiano llamado Bernini hizo en la Basílica de San Pedro, hasta el fondo, una escultura llamada la Cátedra de San Pedro, y es esta. Es una escultura en bronce que representa una silla enorme, iluminada por un vitral que tiene la figura del Espíritu Santo. Y esto recuerda que el Papa necesita siempre de la iluminación del Espíritu Santo. La silla o cátedra la cargan cuatro santos fieles al Papa, que se encargaron de difundir las enseñanzas de Cristo y de su iglesia. La figura del Espíritu Santo, rodeada por ángeles, está hecha con cristal de Bohemia. ¿Y esa escultura tan grandota tiene algo adentro? Fíjate que sí. Se buscó la cátedra más antigua que hayan tenido los papas y se colocó en su interior un trono que se pensó que había sido utilizado por San Pedro. Sin embargo, los estudios han concluido que en realidad es el trono en el que Carlos el Calvo, el nieto de Carlos Magno, fue coronado emperador en la Navidad del año 875. ¿Y cómo fue que llegó a Roma o al Vaticano? Porque el emperador se la regaló al Papa Juan VIII para que la usara de cátedra. Y desde entonces, muchos pontífices la usaron como cátedra hasta 1666 en que Bernini la colocó en el interior de la escultura. ¿Y se sabe de qué época era esa silla? Es muy antigua porque tiene elementos del siglo VI y ornamentaciones en marfil. Es una obra de arte. Esta silla la colocaron primero en esta otra que está hecha de madera y después las dos se colocaron en el monumento de bronce. Muy interesante, pero lo más interesante es que la iglesia cuenta con la enseñanza y predicación del sucesor de San Pedro, la verdadera cátedra. Así es. Y para concluir te comento que cada año, el día de la cátedra de San Pedro, este altar monumental está iluminado por decenas de velas y se celebran misas desde el amanecer hasta el atardecer. Pues yo lo hago siempre, pero especialmente hoy en este día dedicado a la cátedra de San Pedro, pediré para que el Papa continúe guiando y cuidando a la iglesia como lo hizo San Pedro. ¡Gracias, Padrecito! ¡Gracias!